Agradecimos mucho al Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, un viejo amigo del Uruguay, a que haya empezado en Uruguay presentando un informe sumamente importante que la OEA ha desarrollado con respecto a la evaluación del impacto que la política pública sobre drogas ha tenido en el continente en los últimos años. Esto fue una encomendación que le hicieron al Secretario General de la OEA todos los presidentes en Cartagena en el año 2012, donde reunidos los presidentes en un tema de alto impacto regional, había un gran consenso de que era necesario estudiar nuevamente, discutir y ver las realidades que había en cada país con respecto a cómo era el escenario de la lucha contra las drogas en cada país. Evidentemente con realidades muy distintas, con realidades como la que había tenido México, la tiene Centroamérica, con una enorme violencia, un costo brutal en la sociedad, vinculado al tránsito de la droga fundamentalmente hacia Estados Unidos, en los países productores fundamentales de drogas como es Perú, como es Colombia, como es Bolivia, con realidades totalmente diferentes, y en el sur con un incremento muchas veces del narcotráfico asociado, también el incremento en el consumo, pero con realidades diferentes, quizás no tan graves en comparación a las otras del resto de América Latina. En un contexto donde cada vez más hay un convencimiento de que esa llamada guerra de las drogas, que Uruguay nunca acompañó en los últimos 8 años, porque nunca se creyó ni se estuvo de acuerdo que esto fuera un caso de una guerra contra las drogas, pero si una gran mayoría de los países latinoamericanos seguían una impronta que Estados Unidos había manifestado hace una guerra de las drogas, podemos asumir con absoluta claridad que la evidencia demuestra que las políticas seguidas por las llamadas de guerra contra las drogas fueron de un absoluto fracaso. Un absoluto fracaso que lo único que ha determinado es que hay un aumento del consumo en todos los países, que hay mayor cantidad de adicciones, que no solo no ha bajado la violencia, sino que se ha incrementado el negocio del narcotráfico en toda la región. Por lo tanto, lo que sí sabemos con claridad, que ese camino que ha seguido el continente en los últimos 40 años no ha dado respuestas. Por lo tanto, nosotros entendemos que debemos ensayar una respuesta diferente y es por eso que se le dio insulza con el mandato, y lo mismo lo dijo, con una serie de prestigiosos profesionales técnicos de la sociedad civil, de los gobiernos, de distintas posiciones, de las más duras hasta las más, digamos, aperturistas. Todos discutieron durante un año y llegaron a la conclusión de que hay 4 escenarios probables en este tema. Donde Uruguay se enmarca dentro de los escenarios de aquellos que entienden que se debe ir a una regulación más estricta de algún tipo de droga, como por ejemplo la marihuana, porque hay una gran diferencia entre la marihuana y el resto. En todo el país, en toda América Latina, la gran mayoría entienden que la marihuana es un caso más similar al alcohol y al tabaco, donde son drogas todas malas, todas que generan daño a la salud. El alcohol, el consumo abusivo de alcohol, genera daño a la salud. El tabaco, un solo cigarrillo, genera daño a la salud. Y por lo tanto, la marihuana genera daño a la salud. Acá no estamos discutiendo si la marihuana es buena o mala, es muy mala. Lo que estamos discutiendo es cuál es la mejor política para tratar las consecuencias del consumo de la marihuana. Lo que sabemos es que tratar al que consume una droga como un delincuente es un error profundo. Quien consume drogas tiene una enfermedad. No todos son adictos, a la adicción es un procentaje menor de quienes consumen globalmente drogas, pero el impacto en la sociedad de quienes consumen drogas tiene un impacto en la sociedad que debe ser tratado desde el punto de vista sanitario. Lo que el informe llega, en los 4 escenarios están de acuerdo, que es fundamentalmente un problema de salud. O sea, el que consume no es un delincuente, es un enfermo. Por lo tanto, no debe ser tratado como un delincuente, debe ser tratado como lo que es, una problemática de salud pública. En segundo lugar, deja abiertos los distintos escenarios a que los países como Uruguay puedan caminar hacia una política de una restricción regulatoria muy fuerte, pero que dé resultados a cuál va a ser la nueva política que vamos a aplicar para este tema. Yo creo que el informe, primero, es hacerlo conocido. El informe no define, no tiene consecuencias, no dice es bueno o malo o tal cosa. Lo que dice muy claramente, que no solo no es una locura, no solamente no es un error, sino que es el camino que muchos países están viendo y llevando adelante la necesidad de que hay que cambiar la política que llevamos hasta ahora globalmente, en particular con la marihuana. Como dice el Presidente de la República, nadie nos puede exigir, ni sabemos, esta nueva política va a tener mejores resultados, no se puede saber. Esta nueva política no se puede tener una seguridad absoluta, esta nueva política va a ser mejor que la actual, no lo sabemos. Esta nueva política va a generar una rebaja de la cantidad de adicciones y va a mejorar en cuanto a quitarle el poder al narcotráfico. Objetivamente no lo sabemos, lo que sí sabemos es que lo que hemos hecho hasta ahora no ha dado resultado. Y por lo tanto, en ese tema, vinculado a ese tema, y por lo tanto ensayar una respuesta distinta ya no es solamente un derecho, es casi una obligación de un gobernante no insistir en el mismo trillo cuando no ha dado resultados a esa política. Son cuatro escenarios con distintos nombres, donde dice, bueno, no hubo fracaso contra la guerra de las drogas porque nunca aplicamos la guerra contra las drogas como deberíamos hacerla, con policías bien entrenadas, con militares bien entrenados, sino que no se pudo hacer, que eso es una minoría. Otros que dicen, hay que ir a un mercado, hay un problema que es la estrategia misma de la política seguida en este tema en América Latina, que es la que nosotros nos afiliamos más, que es, hay que ir a un modelo diferente, hay que ir a un modelo regulatorio explícito, hay que generar las posibilidades que existan políticas de gobierno y de Estado vinculados a estas, a la tratamiento de las adicciones. Hay un tercer escenario que es muy parecido, nosotros también lo recorremos, que es de resiliencia, que dice, es muy importante el cambio de política, es muy importante fortalecer las instituciones, pero también es muy importante el aspecto social de este tema y tratarlo desde la sociedad y desde el convencimiento de los valores que debe hacer la sociedad, que también nosotros nos afiliamos a eso. Y un cuarto, que es un poco más radical, que en Uruguay nosotros no estamos en eso, que es el llamado escenario de ruptura, que dice, bueno, hay alguna gente que dice, bueno, no va a pasar nada, se va a discutir, se va a discutir, no se va a poder cambiar la política y si no se cambian la política, algunos países lo que van a hacer es directamente no pelear más, dejar que la droga pase, no tratar el tema y dedicarse a otro tipo de prioridades que tiene. Entonces el escenario también, digamos, hay dos escenarios más extremistas y dos más del centro, que son los que Uruguay está recorriendo en este momento. Nosotros entendemos que estos son insumos muy importantes porque demuestran la legitimidad del debate en Uruguay, la legitimidad de la propuesta del Presidente de la República y que aquí no hay que entrar en esloganes fáciles, no se puede entrar en un debate con grandes titulares para decir como que se quiere legalizar cuando hemos insistido hasta el cansancio que es un mecanismo de regulación estricta, como se quiere decir que se puede promover la droga a partir de su regularización cuando es al contrario, nadie dice que estamos promoviendo el alcohol cuando lo tenemos legalizado en Uruguay y regulado, nadie promueve el tabaco cuando lo tiene regulado, al contrario, se hacen campañas de educación, campañas de prevención, lo que hay que tener es, me parece, un debate, entendiendo que para problemas complejos no hay soluciones sencillas y que en esto no hay recetas mágicas, lo que hay es ensayos de políticas que nos puedan ir acercando y aproximando a mejores resultados.